La Presente es una producción de RadioHumanismo 4 y 5 La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com Bienvenido a la Expansión de la Conciencia. RadioHumanismo 4 y 5 Porque se puede vivir libre de adicciones. Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una sesión más de RadioHumanismo 4 y 5 El punto en donde convergen los grupos de autoayuda esta tarde de 25 de enero del 2023 Todavía me falla, los primeros días del mes todavía me falla, no son tanto los primeros Todavía me falla especificar, le sigo poniendo las libretas 2022, entonces suele pasar, ¿no? Bueno, pero como siempre, con el mismo gusto de poder compartir tiempo y espacio con todos ustedes Esperando que se encuentren con un excelente estado de salud Y que, por supuesto, estén en compañía de las personas que quieren, que realmente aportan a su vida, me atrevo a decir Y, pues bueno, transmitiendo desde la Clínica Humanista, Rehabilitación y Expansión de la Conciencia AC En donde se brindan tratamientos de rehabilitación a pacientes especialmente o específicamente con adicción a las sustancias En este caso, alcoholismo y o drogadicción Aunque también se dan sesiones individuales, grupales, familiares, de pareja, infantiles Y se atienden distintas problemáticas, no solamente de ingesta, también se atienden casos de depresión, ansiedad, etc. Entonces, ahí está el pequeño anuncio de la clínica Y, por supuesto, aquí también en donde sesiona el grupo Samadhi Que es un grupo de desarrollo humano En el que se sesiona los días lunes, miércoles y jueves A partir de las 8.30, 8.40 de la noche aproximadamente Y en la que imparten temas los maestros Roberto Gutiérrez Jr. y Alejandro Gutiérrez Psicoterapeuta humanista y psicotanatólogo respectivamente Y, pues bueno, en donde también se hacen las experiencias Que, por cierto, apenas este fin de semana fue la primera del año, la de enero Y, pues bueno, fue todo un éxito, diría yo Y, como siempre, pues aportando Pues, no sé cómo decirlo Aportando un poco de lo que se tiene Un tanto de lo que se tiene Para hacer de nuestra sociedad Me atrevo a decirlo de esta forma Un lugar mejor Trabajando desde la parte tanto espiritual Lejos de los dogmas o de las creencias tradicionales Se trabaja desde la parte espiritual La parte psicológica Y, pues bueno, me atrevo a decir que los resultados son Cuando hay compromiso, cuando hay disposición a trabajar Creo que son realmente impresionantes Y entonces, pues bueno, aquí se hace esa labor Por supuesto, también hacerles el recordatorio De las sesiones de Radio Humanismo Que son los días martes Ayer fue la primera Más bien fue el cierre del tema Con el maestro Alejandro La importancia de un propósito Que transmite a las 9 y media Los días miércoles Con el psicólogo César César Aguilar Y un servidor Que por cuestiones personales No pudo asustir Pero sabemos que se encuentra con bien Y, pues bueno, un saludo Donde quiera que esté Ojalá esté escuchando Para que le caiga el rocazo Y los días viernes Es el maestro Roberto Gutiérrez Jr. Y el maestro Alejandro Gutiérrez Ahorita creo que están ya acabando Con el tema de Qué son las adicciones Y pues bueno, por supuesto Como lo ha mencionado Alejandro Haciendo una aportación Desde un punto de vista personal No hay verdades absolutas O por lo menos Ese es mi punto de vista Es meramente una aportación Y una perspectiva Pueden creer Pueden no creer Prefiero decir Pueden dudar Y mejor dudar Háganse de un criterio propio Por supuesto Y pues la intención Es hacer esto crecer La intención es seguir Evolucionando Y no ya Dejar de involucionar La intención es Seguir avanzando Por decirlo de alguna manera Y pues bueno Después de todo este speech Presento a mi compañero en cabina Compañero y amigo Aunque de repente Se pone de jetas Gilberti Gilberti Preséntate por favor Bienvenido Hola que tal Buenas noches Mi nombre es Gilberti Pues gracias Charlie Por invitarme una vez más A mi y a mi Jeta Para pues aprender un poco más Del conocimiento del día de hoy Y pues te lo agradezco Gracias a ti Y quiero aclarar Es A veces suelo ser un poco Llevado O solemos Me atrevo a decir Y pues bueno Sabes que es con cariño Pese a Las formas Este El cariño está implícito Entonces Pues muchísimas gracias Gracias a ti Y gracias a todos los que están conectando Recordándoles que Al programa Al canal Le ha ayudado bastante Que sigan compartiendo Comentando Y reaccionando Precisamente Eso ha hecho Que esto siga creciendo Y la intención Y la intención es que crezca Cada vez más Entonces La idea es precisamente Incentivar O impulsar El desarrollo humano Como una herramienta Entre muchas otras tantas Que hay por supuesto Para Cambiar de De comportamientos Y por ende De resultados Entonces La intención es Seguir trabajando Sobre Sobre ello Y pues bueno Seguimos aquí Entonces Hoy toca Ya a petición De alguien Seguir Ya darle la vuelta A la A la página Y seguir con las demás heridas Yo soy de la idea Y obviamente Esto es una forma De sintetizar El conocimiento De alguna manera Pero obviamente Las heridas Son todo un tema Que puede desarrollarse A más grandes rasgos De hecho Aquí en la clínica Donde también se imparte Este tema Que de hecho Estamos trabajando Apenas O bueno No hay uno apenas Sino nuevamente Como un modelo Como un tratamiento Este Nos lleva aproximadamente Tres semanas Tomando en cuenta Que son seis semanas Seis sesiones diarias Más bien seis sesiones A la semana Entonces estamos hablando De 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 Dieciocho Perdón Dieciocho Este sesiones En las que Pues duran dos Dos horas cada una Entonces Nada más Para que se den una idea De como cuánto dura El tema Y cuánto se abarca En Obviamente Están las participaciones La interacción Y demás Sin embargo Vaya El punto es que No se No es tan sencillo De sintetizar O de querer clarificarlo En una sesión De menos de una hora Realmente Entonces Pero Se Se aporta Y pues bueno La intención Es seguir nutriéndonos Hoy toca Hoy toca la del rechazo Perdón Es cierto La de la humillación La del rechazo Fue la pasada Ya tocamos La herida del abandono También Y si alguien Tiene duda De Y dónde fue eso Los pueden encontrar Los programas En el canal De Radio Humanismo 4 y 5 En youtube Al que también Le pueden dar A la campana Cada que Se rejuba Un video Ahí están Todas las transmisiones Pasadas Entonces Pueden encontrarlo Sin problema Y pues bueno Ya entrando en materia Ya después de tanto Después de tanto Verborrea Nos vamos a la herida De la humillación Que Hemos Algo que hemos Clarificado Es que las heridas Según la herida Se dan En determinada etapa Y por determinada figura Ya mencionamos Como ya mencioné La herida del abandono La del rechazo Y en el caso De la humillación Pues no es la excepción Salvo que aquí Hay una cuestión Más específica En el caso De la herida De la humillación Por ejemplo No es asociada A un sexo Específico Es decir Por ejemplo En la herida Del rechazo Se menciona Que el El que mayormente Tiene Probabilidad De generar La herida Del rechazo Por decirlo De alguna manera Es el sexo opuesto En mi caso Varón Sería mi madre En el caso De las mujeres O bien Sería el padre En el caso El abandono Es el padre Del mismo sexo Y en el caso De la humillación No hay una Especificación Es indistinto Quiero aclarar Y también para Hacer énfasis En que Esto no es algo Que estoy diciendo yo Porque a mí se me haya ocurrido Esto es basado En la teoría De Melody VTJ Voy a decir una De Elizabeth View Es una autora Que precisamente Postula estas Cinco heridas Con sus respectivas Cinco máscaras Que se traducen Como el actuar O el comportamiento De una persona Que vive esta herida Decíamos por ejemplo Que del humillado Bueno Ahora lo vamos a ver El humillado La máscara Que tiende a tener Es la de Huidizo En el rechazado Es el No pero En la del rechazado Es la del huidizo Tienen esta inseguridad De que la persona Que está con ellos O a su lado Se vaya O los deje Básicamente Esa sensación De que sin el otro No voy a poder existir O no voy a poder seguir Les platicaba Que en una ocasión Una paciente me decía Es que no sé Qué va a ser de mi vida Sin él Y le preguntaba A modo de Que ella Concientizara esta parte Y qué hacías Antes de él Obviamente Estoy sintetizando Algo que se vio En más tiempo Y me decía Pues es que antes Salía Jugaba Tenía amigas Y demás Y decía Pues como que Si me conviene Un poco estar Entonces No es tanto Que te convenga Sino más bien Si es importante Que para poder Responsabilizarse O valga la Si responsabilizarse Es necesario salir Del papel O del rol de víctima Va a ser difícil Que pueda yo Realmente obtener Un cambio Si me percibo Desde el pobrecito De mí Que es una forma De decirlo Algo que En algunas ocasiones Creo que es Roberto Quien lo ha mencionado En las terapias Tanto del radiomarismo Como de samadhi Etcétera Que en las relaciones Entre iguales Entre adultos Por ejemplo No hay abuso No hay víctimas El otro Que se queda Se queda por una razón No creo que sea Tan válido O del todo correcto Decir Se queda porque quiere Es decir Sería como decir Que sufre Porque le gusta sufrir No más bien Puede ser varias razones Una de ellas Por ejemplo La persona No lo registra Como sufrimiento Hay una recompensa Secundaria Es medianamente Como sería Como equiparable Al beneficio Que está recibiendo Es mejor Esa frase que dicen Algunos Mejor solo Que mal acompañado Creo que es un Un claro ejemplo De cómo la persona Trata de De compensar Hasta cierto punto Y obviamente No se puede decir Que para alguien Algo es un problema Si esa persona No lo alcanza A percibir así Tomemos en cuenta Por ejemplo Que la percepción De todos O de las personas En general Suele ser Relativamente diferente Yo no puedo decir Por ejemplo Esas que dicen Amiga date cuenta Que él no te quiere Pues tú no sabes Y sin ser Tampoco tan 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 agresivo Tan violento Tú no sabes Lo que pasa Detrás de la alcoba O detrás de la puerta En general Algo pasa dentro Que la persona Está teniéndolo Como una Una referencia Del seguirse quedando Es como decir Le deja a tu marido Y si esa persona Es la que soporta La estructura familiar O la casa Por ejemplo Por lo menos económicamente Desde afuera Es fácil decir Pues hazte de un trabajo No seas huevón Etcétera No sabes las herramientas Que esa persona Realmente tiene Para poder generar Circunstancias diferentes Decíamos entonces Que El abandono Es dependiente El Es el El rechazado Perdón Si si estoy Yo estoy Estaba en un error Es el rechazado El que tiende a tener Esta máscara De huidizo De correr Valga la expresión De Antes de que me dé La creencia Es básicamente esa Te dejo Antes de que me dejes tú Y ese dejar al otro Es una referencia De lo que creo Que podría pasar Ese no sentir Que sea suficiente Yo he escuchado Algunos que le dicen Por ejemplo A sus parejas Me voy porque Te mereces Alguien mejor que yo De entrada Quien te dijo Quien te dijo Que tú puedes Determinar O decidir Que es lo que Me merezco yo Y segunda Aunque fuese Ese el caso Por qué decides Por mí De alguna forma Creo que es una Una agresión Que se podría decir Se tiene Y a lo que vamos Ahora Que es la humillación Generalmente La persona Tiende a actuar O su máscara Es la del masoquista La de Dirán algunos Ponerse de tapete Y que vamos a aclarar También Lo dije hace un momento No es que a la persona Le guste sufrir Hay algún beneficio secundario O alguna ganancia secundaria Que pudiese tener Con ganancia secundaria No me refiero Literalmente O a Que Vaya Que reciba un premio O una Una especie de Sí De recompensa En el sentido Positivo Como que se cree Una recompensa En teoría Tendría que ser Algo agradable Sin embargo En la cuestión Por ejemplo Del masoquista Esa recompensa Puede ser Por ejemplo Un dolor No tan grande Como otro dolor Es decir Como el vacío De no estar Completamente Resolado Estar con la persona Que me agrede Por ejemplo Física Psicológicamente Por ejemplo Es más tolerable Y eso es una Referencia Es más tolerable Que convivir Con el vacío La soledad O la desolación Más que la soledad Por lo menos Él sí está Conmigo No como Y ojo Espero no ser Igualmente Insisto Tan violento No como No como Mi padre Que ese Si se fue Obviamente Esta es una frase Que no se dice O no se expresa De forma Tan expuesta Ahorita lo estoy Exhibiendo De esa forma No he escuchado Por lo menos A la fecha Una persona Que desde el principio Sea consciente Y diga Es que me quedo Con él Porque Él Juega el rol O trato de cubrir Con él El rol Que no cubre Mi padre O el varón Que trato de quedarme Con ella Porque no soporto La soledad Que siento Cuando ella no está O sea No es literal Cuando lo expresan Generalmente Suele haber Algunos velos Por decirlo De alguna manera Que impiden Que se vea ese fondo Que ya se Al fondo Valga la expresión Puedo decir O me atrevo a decir Por ejemplo Que la persona Tiende a Como a racionalizarlo Si me pega Pero no me deja Si nos peleamos Pero siempre regresamos Porque nos amamos Si me trata De la chingada Pero después Me trae un chingo De rosas Un chocolate Y demás Bla 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 Y me lleva a pasear O sea Podrá hacer lo que quiera Pero Si será un pendejo Pero es mi pendejo ¿Se me explico? O por lo menos Él no se va Y si se llegase A preguntar Y ojo Esto es en cuestión Terapia Por supuesto En un entorno Controlado Y seguridad Si se le llegase A preguntar A la persona ¿A qué te refieres Con que él no te deja? Traducción ¿Quién sí te dejó? ¿Quién sí se fue? ¿Quién sí te agredió? ¿Quién sí te lastimó? Especificándolo En la cuestión De la humillación ¿Quién sí te hizo sentir Desvalorizado? O poco valioso Para que te quedes Con él Y el trato Él o ella Por ejemplo Él el trato Que te da ¿Qué pudiste Haber pasado? Como referencia ¿Qué pudiste Haber pasado En tu historia? ¿Qué piensas Que esto es lo correcto? Para ese chiste Diría mi compa Franco Escamilla Para ese chiste Pero esa anécdota En una ocasión Una paciente Me decía Llegaba porque Se sentía muy Herida De su relación Muy Sí herida Era como lo expresabas A cierto punto Y comentaba Es que Yo lo amo Pero ya no me siento Plena Ya no me siento Satisfecha Siento que ya no quiero Estar con él Y le decía ¿Y por qué te quedas Con él? O sea ¿Qué es lo que hay? Decía Yo pensé que iba Decir No sé Economía No sé Hace práctica El buen sexo No sé Algo en general Es buen proveedor No, no Nada en absoluto Su pareja Dicho por ella Quiero aclarar Era un hijo de la chingada O sea No, no No era lo que ella Tenía previsto Para su vida De adulta En una relación Y cuando le pregunté ¿Para qué te quedas entonces? Me decía Es que él no me pega Y entonces Me quedó Un poco La inquietud De decir Y como ¿Por qué eso es un Un premio? O ¿En qué sentido Eso es Es una razón Como para que te quedes? Y si es que Relaciones previas Es que Y llegamos a un punto O llegó un punto Digo llegamos Cuando se da el acompañamiento En el que Ella se daba cuenta Que venía replicando La relación que tuvo Para con su padre De tiempo Y entonces Un hombre que no le pegara En su vida Era un privilegio Que obviamente No es la razón Más adecuada Si se pudiera decir así Para quedarse En una relación No le pegaba Tampoco era buen proveedor Tampoco era fiel O sea En cuestión de Fidelidad a la relación Tampoco era como Que una virtud Que tuviera él Simplemente no le pegaba Esa era su Mayor virtud Por decirlo de algún modo Y entonces Le comentaba Es que te voy a contar algo O más bien Te voy a comentar algo Si me permites Eso no es un Este Un premio Que él te esté dando Es un derecho Que tú tienes Como ser humano Ya ni siquiera Como mujer Como ser humano Eso no es un favor Que él te esté haciendo Esa es una obligación Que él tiene que tener Para contigo Y en general El respeto A tu integridad física Psicológica Y emocional Costó trabajo A ella Por supuesto El poder Chocar Con esa Realidad Porque en el fondo Muy en el fondo Diría yo Si se sentía como Pues No sé si han Escuchado O has escuchado Gil Este Esa frase Que dicen Pégame Pero no me dejes Yo sé que Seguramente no Seguramente no lo has escuchado Este Trátame como quieras Pero por favor No te vayas Que aunque pudiera Parecer Del dependiente Del que está dispuesto A recibir El trato que sea Con tal de no experienciar Esa soledad O esa desolación Creo que en parte También va mucho A la cuestión Del masoquista A la cuestión De ¿Le puedes explicar A quién están? Este A la cuestión De El Que se Tira Realmente Me atrevería a decir Que esta persona Cree que realmente Ese es su valor El de estar en el suelo Arrastrado Humillado Etcétera Etcétera Tiene una Una desvalorización Decíamos hace un momento Que es como Si le hicieran Un favor De eso También derivan Frases como Es que ¿Quién me va a querer Así como soy? ¿Quién me va a aceptar Siendo yo Pues sí Como soy En ese sentido Y la realidad Es que en la mayoría De las ocasiones Siempre hay un tronado Para una tronada ¿No? O sea No es en el sentido Despectivo Pero me refiero A ¿Qué te preocupa? Alguien Todavía tienes Tus cachos buenos ¿No? Por decir De alguna manera Y la cuestión es La persona Realmente se siente En un punto De Desvalorización De Denigrarse A sí mismo Tiene una vergüenza Me atrevería a decir De sí mismo De quién es Que lleva Le lleva a poder decir Pues esto que tengo Pues es lo mejor Que me puedo esperar Mi peor es nada Mi peor es nada Creo que sería una frase Que podría ser parte de No está muy guapo No es más No tiene dinero Es borracho Pero O es borracha O es neurótica Lo que sea Pero pues está conmigo De hecho Eso se podría parecer Eso pudiera parecer No sé si se alcanzó A escuchar lo que mencionas Dice Dice Gilberti Por lo menos No me va a dejar ¿Quién sabe? Igual si encuentra Otro tronado Sí Es que eso pudiera Para la persona Con esta máscara Pudiera parecer Que eso es una garantía Entre más madreado Más garantizado Tengo que no me va a dejar O que no se va a ir Y no Siempre pasa así A veces está el feo Con suerte Que de repente En otro lado Le hacen el ojito Le coquetean Y pues al mejor postor No hay una garantía En ese sentido Pero esa es la finta Con la que se va En muchas ocasiones Se dice así Se dice que cuando Sentimos culpa Por ejemplo Juzgamos Cualquier cosa Que nosotros hacemos Esta vergüenza Que en algunas ocasiones Alejandro ha descrito Como La creencia dolorosa De creerme lo malo En el mundo A diferencia De la culpa tóxica Que es la creencia dolorosa De creer que yo soy Que yo hago cosas mal Esta vergüenza Lo lleva constantemente A Creo que a tener Una mirada Morbosa Y morbosa No en el sentido Erótico Sino en el sentido De Perfeccionista Me atrevería a decir De alguna manera Es decir Es como poner Un cuadro De la naturaleza Un cuadro Sí Un paisaje Por ejemplo La mirada morbosa Consiste en básicamente Lejos de apreciar El arte Del cuadro Como tal Esa rama Está torcida Mal O esa agua Se ve demasiado azul O ese cielo Está demasiado oscuro O cosas por el estilo Más Sí Sería una especie Como de pesimismo Sin sentido Porque al final Esos aspectos Que están Fuera del contexto Por decir de alguna manera También el que estén ahí Tiene una razón de ser Esta cuestión Por ejemplo Hace en referencia Se dice así O se cuenta esta historia De que en una ocasión Albert Einstein Este científico Doctor Etcétera Llegó a un lugar En donde había muchos Pues inteligentes No sé cómo describirlo No recuerdo literalmente Cómo se relata Pero la cuestión es esa Había personas muy preparadas Él llegó Se pone a escribir La tabla del 9 No sé si recuerdo Que era del 9 Y empieza 9 por 1 9 18 Bla 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 Y en el último número Obviamente 9 por 10 Da 90 La cuestión es que Él pone Un número errado No sé 100 Y entonces Los profesionales O el público Que ahí tenía Al ver esto Se empieza a mofar De él Se empieza a burlar Y él Con toda intención Obviamente Les refleja esto Y les dice ¿Cómo es posible Que dentro de todos Esa línea De la tabla Se fijen en un error? ¿Por qué desacreditan Todo un esfuerzo Todo un trabajo Cuando fue un error? Digo Lo estoy tratando De simplificar O a lo mejor Así se expresa La cuestión es que Hay quien va por la vida Con esa mirada Hacia su propia persona Ni siquiera Es hacia el entorno Es más Es tanta la desvalorización Que tiene la persona Hacia sí mismo Que todos son mejor que él Entonces Tienen a oír Mucho por ejemplo Del foco De atención Tienen a Mantenerse Muy como Luidizo Diría un poco Prefieren pasar Como por desapercibidos Prefieren Simplemente Mejor pásale tú ¿No? Yo este Yo estoy Yo me vaya a equivocar Yo estoy mal O sea Simplemente yo estoy mal Yo soy la Yo no debería de existir Digo ya dramatizándolo Un poco más Y la cuestión es que Esto se vuelve algo Sumamente doloroso Para la propia persona Es un estar existiendo Sin querer hacerlo Sin saber cómo hacerlo No sé si alguien En algún momento Ha sentido por ejemplo El deseo de tener Una relación Y no hacerlo Por miedo a que lo dejen Lo abandonen O simplemente por miedo A ser él O ser la persona La que termine Saboteando esa propia relación Y esto no va Por supuesto Solamente a las relaciones Interpersonales También va a la dinámica Cotidiana Es decir Al trabajo A la escuela A los proyectos En general O sea Es que No Eso de estudiar No Mejor este Yo no soy tan listo O sea Yo soy un pendejo Para pronto O sea Yo no puedo hacer Tal o cual cosa Porque No Tienen a tener Tienen a tener Una mirada Muy limitada Diría yo En cuestión de Sobre quiénes son Ellos Sobre cómo 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 se perciben Esta herida Esta herida Generalmente Surge Cuando se empiezan A manifestar O a darse Las etiquetas La autoestima Está sumamente Golpeada Por decirlo De alguna manera Está sumamente Pues sí Viciada Por las etiquetas Que se le van poniendo Yo les pongo aquí Un ejemplo En la clínica Les digo constantemente Un niño Que jugando Supongamos Que le compran Unos tenis Unos tenis nuevos Tiene El deseo de jugar Y se va al parque O a la escuela Simplemente Y entonces En el mismo juego Tiende a pasar No sé si Si haya sido el único Tiende a pasar Que pues se le madrean Los tenis O se ensucian O hay que oye El uniforme nuevo ¿No? Que Que le compran Y que termina al final Con un parche en la rodilla Y le preguntas al niño Y no sé No me acuerdo Ni me había fijado El niño no se fijó Porque andaba jugando No porque andaba en la pendeja Como algunos hacen creerse Es decir Las etiquetas Se ven reflejadas En cuestiones de Es que no valoras nada Eres un malagradecido Este Eres niño malo Y suena Como Pareciera que suena Un poco como referencia A lo que dicen a los perros ¿No? Perro malo Perro malo Algunos lo dicen a los niños también Algunos les ponen Esa etiqueta de De malagradecido De De Ya yendo un poquito más A Algo más violento Cuando se le Le tilda De pendejo Por ejemplo En una ocasión Aquí ya lo platicaba Fui a la ciudad De los niños Con mi niña Y en una Fui al baño Estaba Estaba en el baño Y de repente Escuché como entró Un Pues asumió que era El papá y el hijo Y se escuchaba Que desde que entraron Le estaba dando unos apes Pero Pues ahora sí que no sé Si así se llevaban La cuestión es Le estaba diciendo unos apes Y a un lado se le decía ¿Ves como a donde quiera Que te saco Siempre haces tus pendejadas? Quisiera decir que exagero Creo que hasta le estoy quitando Le Le hizo tanto énfasis En que La vergüenza Que le generaba El El niño A su padre Yo no sé Me Me imagino Y espero equivocarme Realmente Yo me imagino Un poco Cómo va a ser O cuánta va a ser La seguridad del niño Para cuando sea un adulto Y quiera por ejemplo Emprender un proyecto Y póngale el nombre que quiera Una relación de pareja Un trabajo La seguridad del niño Se va a ir a la chingada La referencia De su figura Más representativa Y quien por supuesto Habría de Fomentar el desarrollo El crecimiento La seguridad y demás Es quien le dice Eres un pendejo Me causas vergüenza Siempre que sales Es lo mismo contigo Y esa es una referencia Que yo tuve De cuando salí en un lugar Quiero suponer Que ese era su papá Si ese cabrón era Digo Si me escucha Que Donde quiera que estés De verdad Es impactante Yo no juzgo Esta cuestión No la apruebo Por supuesto Y de entrada De aprobarla o desaprobarla Es algo que Creo que es totalmente Relevante Estoy no a favor O no estoy a favor De este tipo de comportamiento Sin embargo Creo Medianamente Poder observar Y digo medianamente Porque al final Creo que las situaciones He dicho anteriormente La violencia No se justifica Bajo ninguna circunstancia Sin embargo Creo que es mucho De la ignorancia Que esta persona tiene Y mucho de la ignorancia Que muchos De nuestros padres O mis padres En sentido personal Y con todo el amor Y el cariño Que les tengo Tenían en su momento Si yo le preguntara A mi madre Por ejemplo Tú pensabas Que ese chanclazo Me iba a corregir Muy probablemente Me hubiera respondido Me respondería Sí Tú pensaste Que ese chanclazo Me iba a generar Un trauma Un dolor Pues no Era para que Te entendieras O a lo mejor Si era para generarte Un dolor Que te enseñara Que eso era negativo Que eso Que hacías Estaba mal ¿Cómo lo registro yo? No lo registré Como una enseñanza Meramente Favorable Por decir de alguna manera Eso de que Deja lo que se queme Para que entienda ¿Por qué no le platicas Al niño de lo que se siente? Por ejemplo De lo que puede pasar En la cuestión De las adicciones No es tan diferente De hecho La mayoría dicen Deja lo que toque Fondo de sufrimiento Aquí el pequeño Que no es tan pequeño Detalle Es una expresión Es que ese Ese tocar fondo Le puede costar la vida A la persona No es tan sencillo Como Deja que se eche Unas cervezas Aquí ha habido Una ocasión Y esto es Con todo el respeto Por supuesto Hubo quien En algún momento En los informes Yo me encargo De esa parte Generalmente Decía Si lo vamos a llevar Nada más quiero Que se aviente Su última borrachera Este fin de semana Y no es espantar Ni mucho menos Es generar conciencia De lo que esto Puede significar Por lo menos Para esta familia Y para esta persona Si fue su última borrachera O sea Ya no hubo más En esa borrachera Se peleó con la persona Se cayó Y dio con la banqueta O sea Se dio un banquetazo Pero le costó de la vida Y de eso ¿Qué deriva? Pues mucha culpa No es que lo hubiera llevado Es que hubiera hecho Es que el hubiera El desearía Que fuese diferente En algunas ocasiones Ya no tiene cabida Insisto No es con una intención De generar miedo Sino con De conciencia De en qué puede terminar Dicho esta parte Estoy casi seguro Que esta persona Que le gritaba a ese niño En la ciudad de los niños Valga la expresión No estoy tan seguro De que pueda realmente Tener conciencia De qué le estaba diciendo Al niño Creo que era más bien Y eso es un punto de vista Muy personal Muy subjetivo Creo que era más bien La incapacidad que tenía Para reflejarle al niño Su error O su falla Y tanto El ofuscarse Que hace uso De los recursos Que tiene a la mano Que en este caso Por ejemplo Es la violencia En este caso Física En los zapes Que se escuchaba También reconozco Como suena un zape Y la parte De los gritos De los insultos De que eres un no sé qué Y esto es un ejemplo allí Pero se da muchas veces En cuestiones cotidianas Tan cotidianas Como la comida Yo les he mencionado Por ejemplo Y esto probablemente A algunos Les sonará Hay una etapa En el desarrollo De la persona De cualquier ser humano De todos los seres humanos En el que físicamente El desarrollo Genera una especie Como de torpeza En la persona Generalmente Es cuando se da el estirón Que la persona Se mueve Y por no Contemplar Esa dimensión De su cuerpo Que ahora tiene Por descuido Tira latas No sé Latas Porque le vi latas El vaso O lo que sea ¿Qué le dicen Al niño Que tiene Este descuido ¿Qué le suelen decir? Pues Estás bien pendejo No tienes cuidado La mayoría De las personas Y de lo que me atrevo A decir No se dan cuenta En esa etiqueta Califican a la persona Y no a la acción Lo que cometiste Fue un error Que le haz Límpialo Esa es la responsabilidad Lo que le etiquetan Es a la persona Diciendo Tú eres un pendejo Tú eres muy torpe Tú Siempre lo haces mal Hay un video muy bueno Que se le llama Se llama Las fichas de poker Tú lo has visto aquí En donde da una referencia De esto mismo Tener cuidado Con las palabras Que pueden ser muy Hirientes No solo hirientes Pueden dejar Huellas o marcas Que en este caso Por supuesto Va acorde al tema Que pueden ser Muy difíciles De corregir O difíciles De trabajar Si la persona Por supuesto Además de este comportamiento Tiene defensas Que le impiden Ver esos eventos ¿A qué me refiero? Yo he visto personas Por ejemplo He escuchado He tenido interacción Con personas Que se dicen Constantemente Cosas como Yo le agradezco Mucho a mi padre Que me haya puesto Sus madrazos Porque gracias a eso Yo soy el hombre Que soy Y a veces Entiendo lo que se refieren En cuestión De su pseudo rectitud Sin embargo Son personas Que generalmente Para no generalizar Son sumamente reprimidas O represivas Consigo mismos En cuestión De llanto Tienen frases como Llorar no sirve De nada Y en una ocasión Se lo decía A una paciente ¿A qué te refieres Que no sirve de nada? Me decía Es que no se van A regresar las cosas A como eran antes Me decía No, eso estoy de acuerdo Llorando no vas A arreglar las cosas Pero te vas a permitir Tener una visión Más clara Cuando te permitas Expresar esa emoción Que está atorada allí Traducción Y yo les comento Constantemente aquí En la clínica Tomar decisiones Basado en una emoción O cuando esa emoción Está desbordada Generalmente termina mal Y no necesariamente En emociones Desagradables Como lo puede ser El enojo La tristeza Etcétera Sentimientos Y o pasiones Otras Sino en cuestión También hacia las emociones Que se perciben Como agradables Traducción La alegría Tomar una decisión Eufórico Es de las peores Pendejadas que pueden hacer Y si no me creen Chequen su historia ¿Sí? Comprar Me llega la quincena Que es algo muy común Y pues tengo dinero Y me siento Me siento Rico ¿No? Y entonces Empiezo a invitar A todos Y todos Van a desayunar Conmigo Yo pongo Y demás Y a la semana O a la media quincena Ya está este Oye préstame Porque Préstame para mi gancito Y mi coca cola ¿No? Porque se me acabó Este La quincena Ese es un ejemplo ¿Cómo fue la dinámica Estoy amando ¿Estoy amando una figura Irreal? ¿Estoy amando una figura irreal? Por tanto ese amor Es irreal también Me atrevo a decirlo de esta forma Estoy amando lo que quiero amar de esa persona Pero viendo la figura completa Puedo entonces decir que esa parte O ese amor en este caso Es genuino Obviamente confrontar con ese tipo de características Que mis padres pueden llegar a tener Puede ser incómodo Obviamente doloroso Me atrevo a afirmar Sin embargo es Es necesario Si lo que realmente yo quiero tener Es una relación No solo de armonía Sino realmente Distinta No sé si me estoy explicando Distinta en el sentido de Dejarlos las cosas que sucedieron Y como ocurrieron Algo que mencionábamos en sesiones pasadas Por ejemplo Es que las heridas O estas heridas Vienen en gran parte alimentadas Por la percepción que la persona tiene Y lo comentaba la otra vez Esa historia que yo contaba Por ejemplo De cuando Y esto es Mi mamá sabe que la amo ¿No? Pero voy a hacerlo En tercera persona Para No, no La primera persona es mamá Ella decía Ella en ocasión Me dio una Una cachitada Hoy lo veo en perspectiva Y me digo a mí mismo Me hablo muy muy bolder Me hablo más vulgar yo a mí ¿No? Y me decía este Me la gané O sea Me excedí en como yo me dirigí hacia ella Y ella me dio una cachitada No fue la cachitada Este La La super cachetada No agarró una tabla No, no Fue su mano Y fue la La El impacto del momento Creo que es muy fácil Caer en la En el racionalizarme Yo por ejemplo Ahorita acabo de decir Me la gané En su momento Obviamente no No lo pensaba Ni lo sentía así Lo observo hoy Desde la perspectiva De adulto Desde la perspectiva Con la experiencia Que he tenido Y con la perspectiva De también recordar Que hijo de la chingada Era yo en ese sentido O sea Muchos de los comportamientos Que yo Yo no sé No sé cómo hubiera actuado Y no es tampoco Echarle flores a mi madre Me dolió La cachitada Eso seguro Me dolió A lo que quiero llegar Es yo lo contaba Y cada vez que lo contaba Le iba añadiendo Cada vez más pendejadas Y en la primera vez Dije Me dio una cachitada Y me rompió los brackets ¿No? Por ejemplo En otra En otra ocasión Ella Ella no sabe No sé si lo vaya a ver Que no me rompió los brackets Este Yo ya tenía el roto El bracket Desde antes Y este Y pues le eché Le eché la bronca ¿No? Este Todavía cuando fuimos Con el artista De eso Se acordará ella Ella me lo ha expresado La cara de vergüenza Que tenía Porque yo le hice A mi hijo Y demás Y yo de ver Cómo estaba ella De avergonzada Dije Ah huevo De aquí soy Y entonces empecé ¿No? Y me volteó la cara Y después me dio otro golpe Y entre más me preguntaban Qué pasó Más le iba añadiendo yo A tal punto Eso es real Llegó un punto Donde ya no sabía Cual era la versión real O sea yo me llevé A exagerar Esa cuestión Veo hoy Insisto En perspectiva Esa dinámica Y sé cómo fue O recuerdo Cómo fue Recuerdo cómo me sentí Recuerdo qué dije antes Recuerdo la reacción De mi mamá Etcétera Y tengo mucho Esa tendencia De tener Específicos recuerdos O recuerdos específicos Y ahorita bien Me divierte Espero que sea de mamá Y no un encabrona ¿No? Porque si no Te amo mamá Espero que estés viendo esto ¿No? Este La cuestión es Le empecé a ir añadiendo Le empecé a añadir Cada vez más cosas Y cada vez me costaba Más trabajo Ver a mi madre Realmente como era Muy con la imaginación De un niño Por ejemplo Se le empiezan a salir Colmillos Este Y sé que es una exageración Ahorita Y les pido No lo vean O les Si les pido Les sugiero No lo veamos Como adultos Sino como la imaginación De un niño Que puede tener Si a mí me decían Es que tu papá Es muy malo Y yo oye Y él llegaba O si no lo conocía Por ejemplo Lo imagino así Como un tipo Shrek Un ogro Este Come hombres Y la chingada Es mucho De lo que potencia Esa La imaginación La niña Es mucho De lo que potencia Esas escenas De cómo se ven Hoy recuerdo Muchas cosas Que viví Y no La verdad es que No fueron Como yo las contaba Y a hoy Conforme más Las voy contando Por ejemplo En las terapias Terapias grupales Me digo a mí mismo No manches Qué dramático eras Mucho exagerado Otro exagerado No creas que Este Qué exagerado eras Qué dramático Qué Y aquí hay un punto importante Hace rato Me mencioné en esta parte Este Es esta cuestión De Aterrizar Qué tanto fue real Y qué tanto Yo empecé a alimentar Con la parte De la imaginación Qué tanto El dolor Que yo experiencié Realmente era Como yo lo percibía Y qué tanto Llevé a la exageración He escuchado Personas que decían Es que todo el tiempo Me maltrataban Y a veces A modo de curiosidad Realmente No es más Realmente era todo el tiempo Bueno O sea La mayoría del tiempo Entonces Te invito a que salgas Un poco de esa perspectiva Que tú tienes Tan absolutista Tan de Es que siempre me pegaban Es que nunca me veían Es que siempre me maltrataban Es que siempre me dejaron solo Siempre fue así Si en caso De que eso hubiese sido cierto Les digo algunas veces Aquí Me imagino que a ti Te crió Balú y Bagheera Los de la selva Y porque Pues así como lo cuentas Tú solito te cambiabas El pañal Tú solito te cocinabas Y con las facultades Que veo el día de hoy Dudo mucho Que de niño Haya sabido cuidarte Entonces Pero es salir De esa De esa cuestión De ese victimismo Esas heridas Que se le empiezan a dar Que se le empiezan a dirigir Hacia el infante Suelen ser muy Marcadas O empiezan a dejar huellas Con las que posteriormente El niño se va a empezar A percibir A sí mismo Voy a aprovechar Para dar la bienvenida A César Tienes que pasar lista Este Que no sé si ahí Este Tu señor Entonces Para que vea que sí veniste Y no te crees De favor Sí, sí, sí Hola, hola Buenas tardes a todos Una disculpa Por llegar tarde Pero Había Unas cosillas Por hacer Pero Aquí estamos presentes Un poquito tarde Pero Aquí Aquí andamos Otra vez Esperando ya En la próxima semana Estar por completo Toda la sesión Sin ningún problema Perfecto Muchísimas gracias César Qué bueno que llegaste Con bien Qué bueno que llegaste Con bien Y Pues qué bueno que Venías haciendo tu tarea Espero Es correcto Ah bueno Está bien Ahorita Ahorita mencionando Esta parte Y algo que Algo que creo que es importante Mencionar Y de forma breve Quizá la siguiente sesión Se toque un poco más a fondo Se ha hablado En algunas ocasiones Aquí En la clínica De los estados de trance Los estados de trance Básicamente se caracterizan A una referencia Que puedo dar yo Este Cuando la persona Se traslada Por un evento Que le refleja Circunstancias del pasado Por ejemplo Y esto puede ser Básicamente cualquier estímulo Es un detonador Exactamente Una mirada Un gesto Un olor Un aroma Un sonido Una situación Por ejemplo Le platicaba en una ocasión Que en Paz Descanse Robertote Estaba con Roberto Junior Estaban platicando Y empezaron a subir Estaban platicando Realmente no era una cosa Del más allá Pero empezaron a subir la voz Y recordarás a Roberto Tamaño que tenía Y Roberto Tampoco está tan chiquito Que digamos Los dos grandotes Y la referencia Que yo tenía Era de que imponen La fuerza que tiene Y demás Y yo me empecé A conectar Con esa escena De cómo discutían Y entonces Yo estaba En el sillón Encogiéndome Encogiéndome Y de repente Cuando iba a salir Me dice Creo que fue Roberto Que me dijo ¿Por qué te vas? Tranquilo No estamos peleando Y me trasladé Todavía más A una parte de mi vida Cuando me decían Yo preguntaba ¿Qué hacen? Más bien no peleen Me decían No estamos peleando Estamos platicando Y me trasladé A esas partes de mi vida Eso es un estado de trance Cuando la persona Se traslada Básicamente Por un detonador A eventos En donde hay referencias De circunstancias Que marcan Es muy habitual Con las canciones ¿No? No suele pasar Dicen La verdad es que No me ha pasado No soy de trasladarme Con canciones Este Pero sí con lugares Soy mucho de Soy más visual En ese sentido Veo un lugar O paso por un lugar Donde pasé Con La innombrable Y este Y no No manches Cuando hacía Cuando paso por la secundaria No sé Situaciones así ¿No? Un aroma Ya lo decías ¿No? Ese aroma Si la relación Acabó bien Obviamente Qué buena onda ¿No? Ojalá le vaya bien Pero si es lo opuesto Que Dios la bendiga ¿No? Pero si es lo opuesto Te espantas Te corres No sé Etcétera Es Esa impronta O esa huella Que queda como una memoria Emocional En lo que es el estado De trance Puede ser En la película Hoy les ponía Un pequeño corto De la película De Ratatouille Que es cuando El juez El jurado No sé cómo se le llame Este Crítico Es un crítico de comida De restaurantes Está comiendo precisamente El platillo Que le preparan allí Y este Y cuando le da El primer bocado Se como que Se queda En la En el astral O en la pendeja Como dirían vulgarmente Y se traslada A su infancia Y entonces Es su mamá Haciéndole el mismo Platillo Y siente nuevamente El gusto El calor de madre Etcétera Etcétera Y se regresa Al presente Y es cuando dice Felicítenme al chef Y bla 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 Y bueno Ya la trama Esos son los estados De trance Y tanto pueden ser Favorables O más bien Agradables Como desagradables O poco deseados Por decirlo de otra manera En cuestión Que anestésica También se puede dar Las sensaciones Que se experiencian Al tocar a alguien A mí me pasaba Cuando mi abuela Me rascaba La nuca Y de repente Mi madre O un amigo Me llega a hacer Así Me conecto Lolo Con mi abuela Esos son Esos son los estados De trance De repente El piojito Me hacía Mamá con su uña Lara Me hacía así Y me hacía más Mi hermana Y este Y a mí no me gustaba Pero aún al día de hoy De las personas Que han sido pocas Realmente Las que me empiezan A hacer así Es como Me recuerda Y lo recuerdo Entre gusto Y desagrado No me agradaba La sensación De que me estuvieran Haciendo así Pero me agradaba Esa convivencia Que tenía con mi hermana Este Era una forma De acercarme a ella Entonces Esa parte Desagradable Pueden ser Estados de trance Insisto Favorables ¿Por qué menciono Toda esta parte? Porque en respecto O con respecto Perdón A lo que es La humillación Si decíamos Que van con etiquetas También va con esa sensación De Haberse sentido Exhibido Por ejemplo La exhibición O el de No sé si a alguien Le llegó a pasar Y reitero Espero No sé qué espero Ya No sé si tocarles O no botones Ya será de cada quien En las firmas De boletas Cuando Te entregaban Tu cincote O la entregaban A la persona El cincote Este Y el papá O quien iba Frente al grupo Frente a los padres Y otros compañeros Y otros compañeros Que son amigos De la persona Eres un No sé qué tal Por cuál Cómo es posible Para eso te mando A la escuela Bla bla Lo único que se te pide Y lo haces mal Eres un bla 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 Deja tú Deja tú el regaño ¿En dónde? Diría Diría tu Tu compa Tu padrino Juan Gabriel Pero qué necesidad ¿Sí? Pero qué necesidad De hacerlo Frente a los demás Teniendo Decían antes O más bien No sé Yo tengo esa referencia De como dicho Los trapos sucios Se lavan en casa Pues parece que Algunos no entendían Esa parte Y parecía que sentían Parecía Ojo quiero aclarar Que sentían Un placer malsano En reflejarle A los otros O sea A las otras personas Qué tan puerco Qué tan cochino Qué tan pendejo Qué tan incapaz O impotente Era esa persona Frente a los demás Esas Esas sensaciones O esas partes En donde la persona Se siente exhibida También dejan huellas Obviamente también dejan Esos recuerdos ¿No? Y hay quien dice En la prepa Universidad No, yo no paso al frente No, no Yo participar en No, no, no Me vaya a equivocar O vaya a decir una pendejada A ver Tranquilo, güey Y aquí no está tu papá Que te castigaba O que te exhibía Si te equivocas aquí Lo podemos arreglar Más o menos Más o menos ¿Sí? Si aquí te equivocas Si aquí haces O dices algo Fuera del lugar O de contexto No te preocupes Aquí estamos Para apoyarnos Es impresionante Me atrevo a decir La cantidad de pacientes En cuestión de adicciones Que llegan con una vergüenza Tan marcada Tan a flor de piel No sé Es muy común Creo que es de lo más común Que se ve en cuestión de adicciones El sentirse Sumamente agredido Y por ejemplo ¿Por qué menciono también Estos estados de trance? Porque esos botones Que me pueden llevar A esa parte de mi historia No tienen que ser Cosas tan marcadas Son a veces Cosas tan sutiles Decíamos hace rato Una mirada Por ejemplo Y hay alguien A quien te le quedas viendo Pues ¿Por qué te le quedas viendo? No sé Estás En el astral nuevamente Y el otro se atraviesa Y si ve la mirada Es ¿Qué me ves? Y eso es motivo para Conflicto No te estaba viendo a ti Pero Qué bueno que noto Que estás bien pendejo O sea Es una cuestión Que pudiera parecer Reisible Hasta cierto punto Sin embargo Sí tiende Creo que a afectar La convivencia De esa persona Con el resto O sea Creo que está muy Muy marcado En muchos sentidos Entonces Pues bueno A grandes rasgos E insisto Por supuesto Esto no acaba aquí Es Es Todo Todo un tema De hecho Las sesiones están Este En Radio Humanismo En Este En canal de Youtube En En el Samadhi Se trabaja mucho Al respecto También con respecto A esto Aunque no se habla De las series Específicamente Sí se dan muchas Referencias a Ahorita se está viendo Con Roberto Junior Inteligencia emocional Y con Alejandro Gutiérrez Este La importancia De la sensibilización Cada dos Tres meses Aprox Se hace un curso Taller El que Al que se les invita Es el público En general Y pues La invitación Es esa ¿No? A que sigan Integrándose A ese tipo de cosas Voy a hacer Mención de los comentarios Que De las personas Que nos apoyaron Con su comentario Con compartir Que por cierto Fueron Cero personas Ahí les encargo No, no es cierto Este Que apoyen Por favor De verdad Y no lo digo Fuera del cotorreo De verdad Apoya bastante Que compartan Dice Roberto O Alejandro No sé No me acuerdo Si alguien ha de servir No sabemos a quién Realmente esto puede ser Tanto Hay niños en audiencia Que de repente También Jóvenes Vaya Que tienden Estar bien despiertos Hay adultos Hay personas Que son el medio Para que otros Lleguen a este tipo De contenido Y pues Lo ideal sería Que se abarcara todo Pero vamos a hacer Lo que cada quien Lo que cada quien Tiene en sus manos Hacer Entonces Dicho esto Mándome un saludo Un cordial saludo A Monse Bulma Barrón Dice Hola Carlos Un gusto de escucharte Mucho gusto también A ti Monse Esperando verte pronto Igualmente Y un saludo A toda la familia A la tristeza Al buen Christopher Que es uno de los jóvenes Que bien despierto Tengo el gusto De conocerlo en persona Solamente una vez Vino aquí a la clínica Y un tipazo Pese a la edad Que no tiene nada que ver Por supuesto Pero Una persona extraordinaria Ese Ese buen Christopher Entonces Y sobre todo un guerrero Ahí ya Es otra cuestión Pero un guerrero Y todo mi Mi respeto Al buen Chris Y a toda su familia Por supuesto Dice Arel Sasu Le extrañé Les extrañé Aprendo mucho con ustedes Muchísimas gracias Arel Gracias por el comentario Esperando Pueda seguir siendo De Nutritivo Para ti Y ya vi que lo compartiste Con Danely Ramos Esperando que ambos Haya sido sagrado Y que hayan encontrado Lo que buscaban Y si no Sigan buscando Y sigan integrándose Porque Cuando menos se lo esperas Es cuando sale Dirían en los grupos La perla Entonces es parte De José David Olvera Dice Buenas tardes Lee Carlos Deseando ya Esté recuperado De su salud Sigo batallando Con mi teléfono Pero aquí lista Para seguir aprendiendo Y trabajando En mis heridas Judit Vargas Mucho gusto Judit Muchísimas gracias Y claro Gracias a Dios Ya me encuentro mejor Ya es la cara Ya es el molde Pero todo lo demás Ya está Bien Ya no hay tema Les puse una imagen De Gollum Creo que se llama Gollum En donde dice Cuando Cuando Dios te dejó La cara Como testimonio De tu vida loca Alguna madre así Y pues Ni hablar No El testimonio Aquí está Acompañándome Entonces Este Muchísimas gracias Gracias Judit Este Y un saludo a ti Y a toda tu familia También esperando Se encuentren bien Saludos también a Gil Judit Te mando saludos también a ti Imagino que no sabía Que estabas Pero pues de todos Aquí estamos Muchísimas gracias Loli Pérez No sé si les suena Gil Dice Buenas noches Les envío un cordial saludo Y muchas bendiciones Échale ganas Gil Te amo Ya no seas tan chabelote Así dice Ya no sé Algo que le quieras decir A tu señora madre Este Te amo mucho mamá Cuídate mucho Y Y Y No soy un chabelote Te amo Muy buenas No soy No soy Yo no soy Yo no soy Ok Vale Muchísimas gracias Gracias Gil Gracias a usted señor También por la confianza Y pues sabe que aquí anda Su Hijo Raimundo Cortés Dice Buenas noches Charlie Presente para seguir con el aprendizaje Muchas gracias Gracias Ray Gracias por También por la confianza Tengo el privilegio de conocer a su familia Es el tío Tocino Llegaron aquí Como Llegaron Vamos a dejarlos No de verdad Una Una excelente Excelentes personas De verdad Bastante agradables Y pues tengo el privilegio De tratar a A sus hijas Entonces Pues ahí vamos ¿No? Trabajando Con Con toda La parte profesional Obviamente Y por supuesto Con la humanidad Que el trabajo requiere También Dice Mirna Tapia Buena tarde Carlos Gracias por el tema Saludos Un abrazo Un saludo de vuelta Muchísimas gracias Mirna Gracias Y que tengas un excelente día Dice Luis Vázquez Luis Vázquez Mendoza Charlie Buen Perdón Es que se mueva un poco Muy buenas noches Espero que te encuentres Bien de salud Muchos saludos Muchísimas gracias Luis Gracias por el comentario Gracias por los buenos deseos Y igualmente De vuelta Esperando tengan Un excelente Ah es don Carmelo Luis Vázquez Mendoza Muchísimas gracias Don Carmelo Un saludo Donde quiera que se encuentre Esperando que se encuentre En excelente estado de salud Y que nos pueda visitar Como Como externo A A darnos Testimonio De como la está aprendiendo Y un día de esto A ver si me voy por el campo A dar usted A ver un partido De los que dirige Es este entrenador ¿No? Entonces Pues me da gusto Me da gusto saber de usted Y se le estima José David Olvera Dice Buenas noches Lick César Buenas noches Para que no te resientas José José Arturo Calderón Fernández Dice Buenas noches Mi Charlie Te mando un fuerte abrazo Gracias por compartir Tu conocimiento Saludos para toda la comunidad Muchísimas gracias José Arturo Gracias Gracias por el comentario Por integrarte Y constantemente Estar en las sesiones De verdad Este Es de los que está Constantemente Integrándose Y se le agradece El apoyo Y la compañía José Bruno Dice nuevamente También te manda saludos Cris Ayer le dieron Su primera Kimi Y estamos aquí Escuchando Un fuerte abrazo Excelente Que bueno Que ya está Avanzando A eso me refería En parte Ya algo se deja ver Con que es un guerrero Y no lo digo Por decir Él lo sabe Él No necesita Presentación Él sabe Quien es Sabe Sabe lo que tiene Y pues A seguir adelante Esto es un trabajo Constante Y enhorabuena Una fuente De inspiración Me atrevería a decir Y este Y pues Aquí andamos Gracias Cris Esperando Te encuentres Mejor de salud Dice José David Olvera Con mi hijo Diego Nunca hubo Problema Con la escuela Pero Pero con su Pero Con su hermano Eduardo Era otro cuento Cuando había examen Le preguntaba Que como le había ido En el examen Y siempre me decía Que le había Perdón Es que se mueve Que le había Como le había ido En el examen Y siempre me decía Que había estado Papita Pero cuando me iba A firmar la boleta Sacaba seis Y pues le decía Que no No que papita Y pues se defendía Diciendo que pues No sabía que Que pasó Pues suele pasar Entonces A mi me pasaba Algo similar Yo según si sabía Y a la mera hora Pues no Y a mi se me hace Que los que no sabían Eran los maestros No se equivocaban Les caía mal Ese sí Ese fue mi problema Durante mucho tiempo Les Me tenían envidia Ese es el problema Es que es real Muchos la traían Contra a mí Maestros Jefes Este O sea algo Te quería decir La vida Entonces Ah ya Terapia directa Vamos Ok Vamos a aguantar Este Es parte Es parte Es parte de Obviamente Sarcasmo Quiero aclarar No eran No era que La tuvieran contra mí Mucho de mi responsabilidad Mi falta de compromiso Con mis trabajos Y demás Era el resultado Y cada quien obtiene Lo que sabe negociar Entonces Por ahí va Y Raúl Ro Dice Gran tema Gracias por compartir Leak Gracias Raúl Gracias por el comentario Gracias por Gracias por el comentario Y pues aquí andamos Constantemente Beatriz Brito Dice Excelente noche Charlie Siempre aprendiendo de ti Buenas noches a todos Buenas noches Beatriz Gracias Esperando que Que tú y el buen Yair Se encuentren bien En excelente estado de salud Un gusto Y esperando vernos pronto Primeramente Dios Todo se solucione Alicia Espinosa Gracias Charlie Por el tema Gracias Madrina Gracias también compañía y amiga Del grupo Samadhi Igual que Raúl Igual que varios De hecho Josida Vera Alvera Dice Soy Judit Vargas Me presta David su teléfono Ok Si Ya lo habíamos Sospechado Este Muchísimas gracias Yo me voy despidiendo Agradeciendo De antemano Toda la compañía El apoyo que dan De verdad Para mí es un gusto Estar aquí acompañándonos Este Gracias César Por llegar Por asistir Por supuesto Por la amistad también Y Al buen Gil Que ahorita se tuvo que ocupar Otras cosas Gracias a todos De verdad Vamos a seguir con este tema Faltan dos heridas Si no me equivoco La traición y la injusticia Y este Y tratar de abarcar Lo más posible De cualquier forma Creo que también es Dejar la espinita Para que se integren Al Samadhi A las sesiones pasadas Y que Pues bueno Se integren ¿No? Y que si hay dudas Con toda confianza Las hagan saber ¿Cómo? Aunque sea de De temas anteriores Si Me refiero a esto Ahorita Que viste El de ¿Herida? Ajá La herida O humillación Aunque tengan La próxima sesión Este Pregunta Sin bronca Creo que Las dudas Si Creo que es importante Más que Importante Creo que es necesario Me atrevo a decir Clarificarlas Porque puede prestarse Malas interpretaciones Entonces Evitar dejarlas De largo Si Claro Vamos a Procurar Hacer más Fina La información Que se Se brinde A modo de Clarificar grandes Lo más que se pueda Va a haber Cosas que se queden Al aire Pero ahí es donde La disposición E interés Si tuviesen Para clarificarlo Se dé Y pues que Continuemos De acuerdo Muchísimas gracias A todos Ya nuevamente Me dejaron Aquí está Se tuvo que ocupar También César A nombre del equipo De Radio Humanismo 4 y 5 Les damos las gracias Gracias por el apoyo Gracias por la compañía Gracias por Compartir Y pues seguimos En las siguientes sesiones Nos vemos el viernes Primeramente Dios en la transmisión Con el maestro Alejandro Con el maestro Roberto Y las sesiones del Samadhi Los lunes Lunes, miércoles y jueves Y esperando Se encuentren Con un excelente Estado de salud Ya aprovechando De breve Que está aquí Gil Vámonos Vámonos Que nos la ganan Este Tengan todos Una excelente noche Que Dios los bendiga Y gracias Charlie Por la invitación Gracias a ti Gracias a todos Que tengan Una excelente tarde noche Dios nos bendice Cuídense Nos vemos Hasta la próxima La presente La presente es una producción De Radiohumanismo 4 y 5 La expansión de la conciencia Radiohumanismo 4 y 5 Porque se puede vivir Libre de adicciones Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias.